Dios es el autor de misiones. Segundo lugar, Jesucristo es el autor de misiones. Juan 20, 21, así como el Padre me envió, yo envío a vosotros. Y el Espíritu Santo, en tercer lugar, es el autor de misiones. En Hechos capítulo 2, Él capacitó a un grupo de 120 personas y los llenó del poder y envió a predicar. Misiones nació en el corazón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El doctor David Livingstone, uno de los primeros misioneros a ir a África, él dijo, Dios tuvo un único hijo, y su Hijo Jesucristo fue un misionero. Y mientras yo vivir, yo seré un misionero. Hay siete cosas generales sobre misión. Primero, cada cristiano es llamado a misiones y para cumplir un propósito específico en misiones. Tal vez no será misionero en otro lado del mundo, pero puede ser un misionero local en la iglesia, en su barrio. Segundo, cada cristiano deberá encontrar profunda razón para llenar su parte en misiones. Tienes que encontrar esta razón para encontrar tu lugar en misiones. Tercero, cada cristiano es importante en el gran propósito de Dios para la humanidad en cuestión de misiones. Usted es importante. Usted tiene un llamado y Dios tiene un plan en misiones para tu vida. Cuarto lugar, cada cristiano puede agradar a Dios a la medida en que él participa en misiones. Quinto, cada cristiano llena las esperanzas, expectaciones bíblicas cuando él participa en misiones. Sexto, cada cristiano puede ser entrenado, enseñado para participar en misiones. Séptimo, cada iglesia debe tener grandes facilidades para ayudar a cada cristiano a cumplir con las misiones. Te voy a dar rápidamente, misiones están de Génesis a Apocalipsis. Misiones es la prioridad de Dios en la iglesia. Génesis 3.15, la primera profecía misiánica. Génesis 9.1.9, cuando Dios hizo un pacto con Noé, ahí está hablando de misiones. Génesis 12.1.3, el pacto de Dios con Abraham, yo te bendeciré a ti y todas las razones de la tierra serán benditas en ti. Eso es misiones. Moisés, en los sacrificios. Esto era misiones. Las tres fiestas de Israel, Hosh, Hanah, la fiesta de las trompetas. Yom Kippur, la fiesta de la expiación, donde el sacerdote entraba cada 8 de octubre para ofrecer los sacrificios. Un simbolismo de Cristo y Sukkot, Sopar, la fiesta de los tabernáculos. Todo esto era apuntando a Cristo. Todo esto es misiones. No hay mucho tiempo para hablar, pero todo es relacionado con misiones. Los salmos de David están llenos de misiones. Con los salmos 96.1, cantad a Jehová toda la tierra, cantad y alabad a todas las naciones sus maravillas y todos los pueblos su gloria. Esto es misiones mundiales. Algunos de los profetas también fueron grandes misioneros. Como Ezequiel, en el cautiverio de Babilonia, el gran misionero. Isaías, el gran evangelista misionero llamado el quinto evangelista. Jeremías, el profeta misionero enviado, capacitado y levantado durante la crisis de Israel. Jonás, el misionero extranjero en Minibí. Amos, el misionero pastor de ovejas y cultivador de psicómoros. Miqueas, el misionero a Samaria y Jerusalén. Abacuc, el misionero del avivamiento. Y Sofonías, el profeta misionero en Judá. Y otros grandes hombres. Si nosotros nos deparamos con la palabra de Dios, de Génesis a Apocalipsia hay una inmensidad. Que habla sobre misión. Solamente para nosotros acompañar el crecimiento de la población mundial. Es necesario ganar para Cristo 62 millones de personas por año. 185 mil personas cada día y 128 por minuto. Solamente para acompañar el crecimiento de la población demográfica. O de la explosión demográfica en el mundo. Mueren 119 mil 528 personas por día. 4 mil 980 por hora. 165 por minuto. Y dos en cada tic-tac del reloj. Nosotros necesitamos de un avivamiento. En primer lugar dice la Biblia. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y aldeas. Aquí Jesús recorre como un verdadero misionero los diversos lugares del país. No espera que los hombres vayan a Él, pero Él va a ellos. Hay personas que nunca jamás vendrán a la iglesia. Es necesario ir a esas personas en la calle. Es necesario ir a donde ellas están. Cuando Dios me llamó a mí al ministerio, yo dejé una universidad de medicina. Y el batir del corazón mío es misiones. Yo sueño con misiones. Yo como con misiones. Yo duermo con misiones. Yo me levanto en misiones. Yo fui misionero en España, en Japón, en Brasil, en Europa. Yo amo misiones. Yo amo. Este es mi llamado. Misiones. Mi corazón arde por misiones. Arde por ver un mundo bajo el liderazgo y marchando sobre la bandera de Cristo. No hay tiempo esta mañana para que yo le pueda hablar sobre el avance y la estrategia de los musulmanes. Ellos tienen 900 millones de personas. Ellos están ganando el mundo entero. Aquí en la calle Vermont, en Los Ángeles, ellos están haciendo la mayor mezquita de los Estados Unidos para 9000 personas. Es increíble. En Brooklyn, Nueva York, ellos están comprando bloques enteros, edificios. Ellos tienen sus universidades. Ellos tienen sus escuelas. Ellos estudian el Corán. Ellos están ganando el mundo entero. Los musulmanes ponen a nosotros tres veces en el bolsillo. Ellos tienen 900 millones de gente. Los evangélicos son 320 millones. Y se debe esto a la creación y la proliferación de mezquitas. En cada mes se levantan 123 mezquitas en Europa. Cada mes. Y no hay tiempo tanto esta mañana para hablar de estos detalles. Dios está interesado que usted sepa cuál es su lugar y cuál es su propósito en relación a misiones. Y Jesús rodeaba todas las ciudades y aldeas. Un servicio físico. Tenemos que hacer equipos. Y salir a las calles. Distribuir folletos. Hacer cultos al aire libre. Poner en carteles, Jesús salva, Jesús ama. Y salir a la calle e invadir el poder del diablo. Yo me acuerdo cuando había convertido y estaba en aquel primer amor. Y yo estoy en el primer amor. Y siempre seguiré en el primer amor. Y nunca he perdido el primer amor. Yo iba allá y compraba las literaturas. Y pasaba toda la noche poniendo el cuño de la dirección de la iglesia. Una vez compré ocho en mi literatura. Y de las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche a las seis de la mañana. Puse yo y mi hermano poniendo el cuño en los folletos. Quedó mi mano llena de callos. Y el otro día a las diez ya estábamos en las calles ganando almas para el Señor. Este es deseo. Este es pasión. Este es pasión por ganar las almas. El propósito supremo de misiones. Misiones es la obra de Dios dada a la iglesia. Hechos 1.8. Y recibiréis poder. Dunamis. Dinamita. Que siguiendo el ejemplo de Cristo. Proclama por palabras y acciones al reino de Dios. Juan 20.21. Así como el Padre me vio yo envío a vosotros. Y llamando a todos. Marcos 16.15. Y predicar el Evangelio a toda criatura. Al arrepentimiento en la fe en Cristo. Lucas 24.46. Y empezando en Jerusalén. Predicar el arrepentimiento en su nombre. Enseñando a ser discípulos de Cristo. Mateo 28.19.20. Y les enseñarás todo lo que yo he dicho. Y haréis discípulos de todas las naciones. La gran comisión puede ser considerada en los seguintes tópicos. Base. Consecuencia. Propósito. Esfera. Método. Contenido. Y provisión. ¿Cuál es la base de misiones? La base es. Toda la autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra. Dijo Jesús. Esta es la base de misiones. ¿Cuál es la consecuencia? Y, por tanto, ¿cuál es el propósito? Hacer discípulos. ¿Cuál es la esfera de todas las naciones? ¿Cuál es el método? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñándolos a guardar. ¿Cuál es el contenido? Todas las cosas que yo tengo ordenado. ¿Y cuál es la provisión? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la base, consecuencia, propósito, esfera, método, contenido y provisión. En segundo lugar, la Biblia dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos. Esta es la segunda declaración general de su ministerio evangelístico. Enseñando. Nosotros somos llamados para enseñar. Nosotros somos llamados para enseñar. Esta palabra enseñanza en el griego es didasco. Que quiere decir instruir. Entregar un discurso detallado, minucioso. Impartir conocimiento. Compartir el conocimiento con otra persona. Explicar detalladamente. Cristo fue el gran maestro entre todos los hombres. La gente se maravillaba por las cosas que él le enseñaba. 35 entrevistas personales de Cristo es registrada en los evangelios de personas que vinieron a él. Algunas él predicó, otros él enseñó. El maestro que enseña la palabra de Dios debe permitir preguntas de otras personas concerniente a lo que él le está enseñando. Para que las cosas estén claras. Mateo 13, 10, 11 dice entonces preguntaron a sus discípulos. ¿Por qué hablas por palabras? Y Jesús respondiendo les dijo. Porque a vosotros es concebido saber los misterios del reino de Dios. Y el versículo 51 diceles Jesús. ¿Habéis entendido todas esas cosas? Y los discípulos respondieron. Pero, sí señor, lo hemos entendido. La enseñanza es impartir la verdad detallada y minuciosamente. La predicación es ser pregonada en un lapso de tiempo. También Jesús fue instruido en la palabra de Dios desde niño. A pesar de que él mismo era la palabra. Lucas 2, 46 dice. Después hallaron el niño Jesús en el templo sentado en el medio de los doctores. Oyéndoles y preguntándoles. Y el versículo 47 dice. Todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Deuteronomio 4, 9b dice. Y tú enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. 11, 19 deuteronomio dice. Y las enseñarás a tus hijos. Ora sentado en tu casa andando por el camino. Cuando te acuestes, cuando te levantes. Escribirás en las puertas, en las paredes y los zumblares de las puertas. La enseñanza de la palabra de Dios lo vuelvo a recalcitar. Es la base para que podamos ganar almas para Cristo. Porque es imposible hablar de alguna cosa si no tenemos entendimiento o conocimiento de algo. Para ser un doctor usted tiene que estudiar 5 años de medicina y hacer 2 años posgraduado y 1 año de estadio en el hospital. Son 8 años hasta que usted corre en su mano un cuchillo para abrir a una persona. Mucho más requiere la palabra de Dios que seamos instruidos, calibres, que seamos como dijo Pablo. Que nadie tenga vergüenza. No tengas vergüenza pero que tú manejes bien la palabra de la verdad. Así podemos ir y podemos ganar las personas. Hay una definición en cuanto al asunto de misiones cristianas. Tanto los misioneros nacionales como los internacionales. Aquellos que sirven al Señor en tejas lejanas allá en el otro lado del mundo. Misiones cristianas significa el impartir el evangelio de los inconversos a todas las partes del mundo. Misiones viene del latín mito que quiere decir yo envío. De ahí viene un misionero que es enviado, apóstol, en el griego apostello, yo envío. Es sinónimo de misionero. Y esta palabra más reciente, más conocida, puede ser sustituida por la primera palabra en todo el Nuevo Testamento sin alterar el sentido, misioneros. El quinto libro del Nuevo Testamento puede ser llamada los hechos de los misioneros, los hechos de los apóstoles. El término misiones implica tres factores esenciales que son. Primero, uno que envía. Segundo, uno que es enviado. Y tercero, uno a quien es enviado. Los motivos misioneros son muchos. Muchos son los motivos misioneros. La Biblia declara que los paganos están sin excusa respecto de sus ricos idólatras y sus prácticas abominables. Tanto el moralista gentil como el legalista judío, sean paganos bajo su propia conciencia, o judíos bajo la ley, o oidores del evangelio bajo la gracia, todos son conducidos a un veredicto final de culpabilidad contra toda la raza humana delante de Dios. Se no lo reciben como su Señor y Salvador. Por eso tanto es la necesidad de misiones que tenemos que entrar en el carro como hizo Felipe. Entró en el carro, se comprometió con él, habló de la escritura del eunuco, se convirtió y al mismo tiempo le bautizó. Obra completa. Tenemos que entrar en el carro, asumir responsabilidad. No solamente estar en él, pero asumir la responsabilidad. Tercero lugar, ir predicando el evangelio del reino. Nosotros no predicamos un evangelio sustituido o un evangelio puramente humano y sin poder. Evangelio es good news, buenas nuevas. También aquí vemos la segunda declaración general de su ministerio evangelístico de Jesús, predicando. Antes se la enseñaba, ahora él predica. Esa palabra predicando en el griego es keruxo, que quiere decir un heraldo público o anunciador, proclamar o que habla un discurso, un speech. La palabra enseñanza es referida 168 veces iguales en los dos testamentos, tanto en el antiguo como en el nuevo. Pero la palabra predicar es referida solamente 5 veces en el antiguo testamento y 138 veces en el nuevo testamento. Predicar es con el propósito de llamar la atención del hombre hasta la verdad, a la medida que enseñar es el trabajo de hacer que esta verdad sea clara y con entendimiento. Yo he predicado desde Chile hasta el Alaska, desde el Japón hasta España, alrededor del planeta. Pero algunas veces he enseñado. Esa semana ha sido enseñanzas. Por eso que a veces pasamos de 60 minutos o vamos a 65 o 70 minutos, porque es la enseñanza. Yo tengo que hablarle detalladamente. Un mensaje es 30, 35 minutos. Billy Graham predica 20 minutos y ese es un mensaje. Y cruza sus brazos y miles de gente viene a recibir a Cristo. Pero la enseñanza es más profunda. Por eso se toma un poco más tiempo. Él predicaba el Evangelio del Reino. Este es el único Evangelio que puede cambiar al hombre. Tolstoy dijo que hay un vacío en el corazón del hombre que solamente Dios lo puede llenar. Nadie más. Yo he conocido hombres grandes. Yo he conocido presidentes en el norte de África. Primeros ministros. He conocido personas que no saben leer ni escribir. Analfabetos. Desde los que viven en palacios a los que viven en casas pequeñas. Todos ellos tienen algo en común. Ellos tienen una necesidad por Dios. Todos ellos son iguales. Ellos pueden hablar portugués, chino, judío, español o hebreo. Ellos son iguales. Ellos pueden ser negros, blancos, amarillos o rojos. Ellos son iguales. Su corazón es igual. Su pecado es igual. Su necesidad es igual. Por lo tanto, la Biblia es el único libro que puede satisfacer al hombre por ser un libro para todas las culturas y todas las naciones. El evangelio del reyes. Zinze Dock, el gran misionero alemán, dijo, tengo una sola pasión, él y solo él. David Brenner, el gran misionero enviado a los indios de piel roja, dijo, yo quiero gastar mi vida en su servicio. Y para su gloria, me regocijo en mi necesidad de abnegación personal. No me importa dónde, ni cómo, ni cuándo, ni qué dificultades encuentro. Con todo y solo con el fin de ganar almas para Cristo. Hay muchas responsabilidades sobre misiones. Cuarto lugar, la Biblia dice, y Jesús iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Eso es parte de la iglesia. E iba sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos la segunda declaración general de su ministerio evangelístico. Sanando. Jesús estaba predicando, enseñando y sanando. Este es un misionero completo. Predica, enseña, llora por los enfermos y son sanados. Es la segunda declaración general de su ministerio, sanando. Entonces, hemos visto a Jesús enseñando, predicando y sanando. Como Mateo 4.23, cuando fue la primera declaración, y es el mismo versículo que aquí, Mateo 9.35. Y rodeó a Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando de manera del reino, y sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Es el mismo versículo. De Mateo 4.23, es el mismo versículo de Mateo 9.35. Jesús iba sanando. La iglesia tiene un papel, no solamente único, pero un papel diverso en muchas cosas. El ministerio es un ministerio complejo, pero es un ministerio con muchas ramas. Esta palabra enfermedad en el griego es teakio, derivada de tirokio, que es poseer enfermedades. Es traducida 38 veces la sanidad de enfermedad, 5 veces para la cura de enfermedad en la escritura. La palabra dolencia, quiero ser bien claro que enfermedad es una cosa, dolencia es otra cosa, molestia es otra cosa, y plaga es otra cosa. A veces la palabra de Dios menciona todas juntas, pero una cosa es distinta de la otra. La palabra enfermedad en el griego es tirakio, derivada de tirokio. Pero la palabra dolencia en el griego es nosos, traducida molestia, 6 veces enfermedad, 5 veces traducida, una vez traducida como plaga. Lucas 7.21, no como otro vocablo griego, malakia, como en Mateo 4.23, designado a enfermedad. Este es el original griego, usted fue llamado a Dios para sanar la enfermedad, la molestia, la plaga y la dolencia, porque hay poder en su vida. La enfermedad son espíritus diabólicos, que infriguen en el alma del hombre para atormentarlos. La palabra sanando Jesús, aquí en el griego es holocledia, que quiere decir completamente sanado. Esta palabra es traducida diáxigo, completamente sanado. Cuando Jesús sanaba, Jesús sanaba y hacía una obra completa. Él nunca hizo una obra en parte. Y sanando Jesús, 23 veces está escrito, Él los sanó a todos, o Él sanó a cada uno. Pero esa palabra en inglés es, the whole body, todo el cuerpo sano, completo. Otra palabra en el griego para sanando es holoclería, como en Hechos 13.16. Y la fe que es por Él, Jesucristo, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Un misionero que es enviado en el campo misionero en el otro lado del mundo. Él tiene la tarea, como yo ministré en Uganda, yo ministré en Nigeria, en Marruecos, en Egipto. Yo cargaba niños muertos en el que se moría en el desierto y entregaba sus manos. En Etiopía no hay comida, no hay agua, no hay nada. Y habíamos sido llamados para orar y para orar por ellos, para que sanara su enfermedad. Ahí en Etiopía mueren 10.000 niños por día. Eso es un espíritu. Y Jesús le envió a todos los otros para sanar enfermedades, como Mateo de Asuno. Y os dio poder para sanar todo tipo de enfermedad. Todo tipo es enfermedad, dolencia, molestia y plaga. Él dio, por eso dice todo tipo, porque cada enfermedad tiene un tipo. Esa es la palabra que hace distinción. Esa es la palabra que hace distinción. Entre las palabras de enfermedad, dolencia, molestia y plaga, que también es derivada de enfermedad. Mi esposa y yo fuimos el otro día aquí en Los Ángeles. Una mujer estaba muriendo de cáncer. Ella tenía todas las partes del cuerpo de ella al lado de fuera en una bolsa plástica. Ella se estaba muriendo. El médico le dio a ella tres días. Estaba muriendo. Tres días para vivir y si continuaba a vivir, lo podía alcanzar dos meses, que era el máximo. Llegué en el cuarto, cerré la puerta y dije, ¿Usted cree que Dios le puede sanar? Dijo, yo creo. Muy bien, si usted cree, es el principio de su sanidad. Usted tiene que creer. Yo puedo creer con mi fe, pero usted cree con su fe. Y juntos lo poníamos nuestras fe y oramos. Estaba mi esposa, yo y un pastor. Ponemos el aceite de la unción y pusimos sobre ella y oramos. Y la gloria de Dios descendió en el lugar. El otro día estaba en Los Ángeles terminando una campaña domingo por la noche. Y corrió una diaconisa y subió la plataforma cuando yo estaba dando la introducción al mensaje. Gideon, Gideon, Gideon. Algo sucedió ayer. ¿Qué sucedió ayer, hermana? No estaba pensando en esto. El médico fue a ver a esta mujer esta mañana. Y fue a hacer los exámenes en esta mañana, que era domingo, que era el sábado. Ella tenía promedio para vivir hasta el lunes. Gideon, cuando el médico fue a ver a esta mujer, todas las partes de adentro de su estómago estaban nuevas. El hígado, el vaso, todo. Y las partes de afuera estaban podridas. El médico la hizo exámenes en ella y la mandó para casa para vivir. Eso no es trabajo de un hombre. Esto es Dios. Esto es Jesucristo. Esto es Dios. Él dio poder para sanar. Y en la sanidad, Él glorifica su nombre. Quinto lugar, la Biblia dice, y viendo las gentes, Jesús, aquí está. Tuvo compasión de ellas, porque estaban derramadas y esparcidas como ovejas que no tenían pastor. Esa es una de las bases de misiones, compasión. No puedo predicar por una profesión. No puedo enseñar por una profesión. Yo tengo que hacerlo por amor y compasión. Cualquier otra profesión es, usted recibe su check, porque usted trabaja para el hombre. Pero con Dios no es así. Nosotros trabajamos por Dios y somos motivados por amor. Y nosotros lo damos a Él porque Él dio a nosotros primero. Nuestra responsabilidad, misión y misiones. Primero es una responsabilidad distinta y espiritual. Nuestro trabajo, como el de ellos, de los misioneros del pasado, no es ni comercial, ni político, ni aún filantrópico. Nuestra responsabilidad no es la reconstrucción del Estado, ni de la sociedad, aunque nuestros mensajes puedan ejercer una influencia poderosa en los aspectos de esta vida. Pero nuestra responsabilidad, misión y misiones, es con compasión en el alma una necesidad espiritual. Segundo, es una responsabilidad única. Afirma que todos los hombres están en una situación desesperadora, para la cual Cristo es el único remero divino para el pecado. Tercero, es una responsabilidad determinativa. Debe gobernar nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro hombre interior, nuestro cuerpo. Y dirigir nuestras fuerzas y métodos hasta el mismo fin, la salvación eterna del hombre. Alguien correctamente lo ha llamado el libro de los hechos como el movimiento misionero laico del primer siglo. Eso es porque los apóstoles estamos determinados a llevar esta palabra en todas las partes. Cuarto lugar, es una responsabilidad de cada cristiano. El mandamiento, y, no se acabó en el primer siglo con los primeros cristianos. Lo escucho directamente del Señor a cada día. Y, sino que los apóstoles de la iglesia en Jerusalén, fueron dispersados y ellos fueron, y predicaron por todas las partes, tanto en Samaria, en Judea y en Jerusalén. Esta es la verdad suprema de misiones. Todo creyente, todo cristiano es un misionero. En su casa, en su trabajo, en su escuela, en sus amigos, en su iglesia, en sus vecinos y en su barrio. Tal vez usted nunca irá en el otro lado del mundo, como dijo un gran misteologista. Muchos nunca irán al otro lado del mundo, porque tienen que ir primero al otro lado de la sala, para ganar sus familiares primero para Cristo. Las palabras testigo y testimonio ocurren en el Nuevo Testamento 175 veces. Se ha calculado que para fines del tiempo apostólico, el número total de deseos cristianos había llegado a medio millón, con 120 personas. Compasión es una característica del Padre. Él es un Dios compasivo, dice la Escritura. Como Cristo es, también deberíamos ser nosotros. Compasión es aquel sentimiento de adentro del corazón, que hace mover nuestras entrañas, como resultado de haber visto la miseria y el dolor de las almas perdidas. Yo vi en el Afganistán, al lado de la Unión Soviética, niños buscando a sus madres, en el medio del polvo, desde la arena del desierto, madres buscando a sus niños, niños sin brazos, sin piernas. En la invasión soviética en Kabul, en 79. Cuando usted vea estas cosas, usted se comode en sus entidades. Porque nosotros somos dotados de un microchip, de un microchip, de las pequeñas cositas que van en un computador. Pero un computador no tiene sentimiento. Pero nosotros tenemos un microchip que se llama compasión. Y el día que perdemos esto, perdemos todo. Porque Él vino por compasión al mundo. Nadie lo obligó a venir. Él pudiera haber destruido a todo el mundo y hecho de nuevo, como hizo en Génesis capítulo 6. Él vino por compasión. No le pusieron un disco en el computador y no lo programaron para venir. Él vino porque Él quiso venir. Esta palabra compasión es usada nueve veces por Cristo en los evangelios. Cuatro veces en Mateo, cuatro veces en Marcos y una vez en Lucas. El versículo 36 dice, Porque estaban desemparadas y dispersas con ovejas que no tenían pastor. En el griego es, estaban cansadas, oprimidas, extenuadas, fatigadas. Los perdidos en Cristo muchas veces es comparado como ovejas sin pastor. Como el Salmo 7, 19, 176. Yo anduve adelante como oveja extraviada. La Biblia dice, en Lucas 15, que había noventa y nueve. Él contó que había noventa y nueve en el atrisco, pero faltaba una. Eran cien ovejas, pero al contar las tomas, faltaba una. Dejó las noventa y nueve y salió por las montañas. Salió por el deserto a buscarla. Y no desistió hasta que la encontró, hasta que la sanó sus heridas. Dios limpió sus heridas, puso en sus hombros y regresó al redil. Este es el amor de Dios. Los humanistas, naturalistas, dicen que Dios creó el hombre y lo dejó en el mundo para sufrir. Esto no es verdad. La Biblia dice de Génesis, de Génesis, Apocalipsis, que el amor de Dios es un amor inquiridor. Es un amor buscador. Dios busca al hombre de día y de noche. Dios busca al hombre para tener comunión con el hombre. Y para salvar al hombre, porque Él es Dios compasivo y misericordioso. Nuestra responsabilidad es que se expande de propagación y extensión. Nuestra responsabilidad es que juntamente, con esta compasión, no haya límites para predicar este Evangelio. Los apóstoles predicaron en templos y en las sinagogas, en casas, mercados, anfiteatros, dentro de paredes de prisiones, en sala de un gobernador romano, evangelistas y misioneros posteriores. Han predicado en graneros y prados ingleses, en minas, en talleres galeses, en teatros, barrios bajos americanos, en salones de té, en templos chinos, en mercados indios, en ferias tibetanas, en Vietnam, en lugares acostumbrados o no acostumbrados. En una palabra, ellos predicaron en todas las partes. Nosotros tenemos que tener, que somos llamados para predicar en todas las partes. Fueron formados centros evangelísticos en Jerusalén, en Capernaum, en Antioquia, en Eficio, Corinto, Roma. Esos sobresalen tan claramente las misiones del Nuevo Testamento como centros misioneros estratégicos para el crecimiento de la iglesia. Antioquía era uno de los primeros cientos cristianos y había en la iglesia de Antioquía, Hechos 13.1, profetas, doctores y maestros. Y dijo el Espíritu Santo, ayunando, orando, esperando y ministrando al Señor, separadme a Pablo y Barnabé para la obra que yo tengo destinada. Esta es una responsabilidad de entrega, pasión, ejemplo, emitiendo a los misioneros del pasado como fuente de inspiración. La Biblia nos dice en Hebreos 11.38 que hombres de los cuales el mundo no era digno. Algunos fueron estirados, otros fueron vituperados, otros azotados, otros estuvieron en prisiones, en cárceles, otros fueron apedreados, cerrados al medio, tentados, prisiones, cárceles. Anduvieron de allá para acá, algunos fueron muertos a cuchillo, cubiertos de piel, de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados, perdidos por los aciertos, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Tuvieron sed, frío, hambre. Anduvieron desnudos con toda necesidad de todo y de todos. Fueron perseguidos hasta la muerte, heridos de golpes, masacrados. Los misioneros hoy del momento son fusilados, son torturados, son rasgados en el medio como atrás de la cortina de hierro. Estos son y fueron los verdaderos hombres de Dios en letra mayúscula. Los hombres de Dios tanto del periodo bíblico como los misioneros de los siglos pasados y otros misioneros que tenemos hoy, hombres y mujeres allá atrás de la cortina de hierro, dando su vida por el Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él se derramó. Esa palabra en el griego, compasión es que Jesús tuvo en sus entrañas, las hizo temblar. Sus entrañas fueron movidas cuando Él miró las personas que no tenían, pastor. A través de nosotros a veces necesitamos este microchip que se ha cambiado y necesitamos ver el mundo y llorar de nuevo como llorábamos cuando habíamos conocido al Señor. Yo me acuerdo en Brasil una vez, yo entré con dos cajas llenas de folletos en un tren. Eran 18 carros, 18 vagones. Y yo empecé del último hasta el primero. Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, Jesús te ama, dando folletitos. Llegué hasta el primero, no podía entrar allá donde estaba el maquinista que maneja el tren. Pasó el guarda que pide los tickets y dijo, ¿usted puede darles ese folleto? Oh, cómo no, y le doy el folleto. Y regresaba juntando los folletos que estaban caídos al suelo. Sólo Dios sabrá cuántas armas he ganado en este tren. Yo pudiera haber corrido un avión y llegar rápido en mi casa. Yo preferí abnegarme a mí mismo y dar una chance para otros llegar a la gloria. Cuando yo llegara en la gloria, yo quiero que alguien llegue atrás de mí y diga, Irion, Dios te bendiga, Dios te bendiga a ti. No te conozco, no, no conoces a mí. Muchas gracias. Tú me diste un folleto una vez. Por esto yo estoy aquí. Eso es todo lo que yo quiero ver. Cuando yo llegara allá, yo no quiero corona, yo no quiero galadón, no quiero nada porque no somos nada. Dame un cantito allá para vivir en la gloria, alabándole y glorificándole para siempre. Pero yo quiero ver aquellas almas que yo las metí arriba. Yo quiero ver, como dijo D. Almudi, yo tengo dos grandes deseos en mi vida. Conocer a Dios y hacerlo conocido. Y meter arriba el mayor número de personas que yo puedo. D. Almudi una vez estaba predicando su inglés, no era muy bueno. Él no tenía una buena pronunciación, como yo trato de hacer mejor con mi español. Y tal vez yo diga una palabra, yo trato de hacer mejor, ¿ve? Y D. Almudi allá estaba predicando y él nunca fue ordenado al ministerio, nunca había estudiado en un colegio. Pero él fue uno de los grandes misioneros del siglo pasado, un gran evangelista. Él tembló Europa, tembló aquí en los Estados Unidos y él predicó una vez. Y llegó un gran erudito cerca de él y dijo, Almudi, usted tuvo 14 equivocaciones en su gramática, en su inglés. Usted tiene que mejorar esa situación. Oh, yo estoy haciendo lo mejor para Dios. Y usted con todo su conocimiento está siendo su mejor. 14 equivocaciones, dijo Mude, sí, 14 equivocaciones. ¿Y cuántas almas había en el altar esta noche para recibir a Cristo? 14 almas, fue una equivocación para cada alma que ha ganado. John Wesley era al contrario, era un hombre que enseñaba lógica en la universidad en Inglaterra. Era un hombre preparado. Y un hombre a él una vez dijo, Wesley, Dios no necesita de tu sabiduría. Y Wesley dijo, Dios tampoco necesita de tu ignorancia. Dios puede usar a todos. Pedro era un pescador, pero fue el primero a predicar su sermón en la iglesia primitiva. Lucas era un médico, Pablo era un poligota que hablaba muchos idiomas, educando los pies de Gamaliel. Un hombre celoso, celoso en la ley. Un hombre sabio y preparado. Dios usa a todos. La Biblia dice, 1 Corintios capítulo 1, hermanos, no sois todos sabios ni entendidos. Pero Dios escogió lo que no es para confundir lo que es. Escogió el necio del mundo para confundir al sabio del mundo. Escogió el flaco para confundir al fuerte. ¿Por qué? Porque él es el Señor y él pone y quita cuando él quiere y a él no le importa nada. A Dios no le importa nada. Los hombres salvos son comparados a ovejas resgatadas como en Lucas 15 y 6. Dame felicitación porque ha hallado mi oveja que se había perdido. Juan Díaz 1,29 de Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. La palabra traducida con pasión en el griego es tener lástima. Que significa propiamente comoverse a sus extrañas hasta hacerla temblar. Y expresa esta dolorosa simpatía por el mundo perdido. Aquí este sentimiento de tierno amor es visto por las multitudes semejantes a ovejas y pastor. Las que están no solamente dispersas y errantes, sino fastigadas y asientes. En el griego y asientes es arrojadas, echadas a un lado sin esperanza. Que es exactamente la condición de una oveja privada sin alimento, dirección, protección. Que solamente el pastor verdadero la puede dar. Cuando usted caminar por las calles del mundo o de cualquier otra parte del mundo. Camine con el corazón de Cristo. Camine con el corazón de Jesús. Yo estaba en Porto Alegre, Brasil, mi ciudad una vez. Y había un hombre todo sucio que estaba llorando en el medio de la calle. Y yo había salido y ya andaba yo distribuiendo los folletos. Y ya era las diez y media y el culto había terminado a las nueve. Y yo estaba ganando almas para Cristo. Y allá había un hombre sucio mirando a una botella de basura. Y él estaba mirando y estaba llorando, llorando, llorando. Y yo pasé para el otro lado del sidewalk, de la acera. Vine a él y dije, Señor, ¿por qué usted está llorando? Él dijo, no me preguntes, usted está con su traje y su corbata. Yo soy un miserable. No hay problema. Quité el traje, quité la corbata y la puse a un lado. No lo podemos hablar. Acabo de matar a un hombre. Perdí a mis hijos, mi esposa. Y aquí traigo un cuchillo para suicidarnos. Ahí, en esta botella, lugar de basura. Está viendo aquel gatito, gatito, a cat. Aquel gatito que está ya tratando con sus uñas. A rasgar aquellas botellas de basura. Para ver si hay comida. Sí, estoy viendo. Pues yo he ido antes que él. Para ver si había alguna comida en ese bote de basura. Para mí no hay nada. Tú te quebras. Tú te quebras. Tú quieres que la tierra te traje a ti. Y yo me diría que el hombre le dio un abrazo. Dice. Va a terminar tu tristeza. Saqué a él. Llegamos a un lugarcito. Le compré dos hot dogs. Dos perros calientes. Con una Coca-Cola. Cuando él estaba. Cuando comió y cuando bebió. Dejó a recente. Yo creo que tú me hagas. Le hablé del señor a él. Las lágrimas caían de su rostro. Él dijo. Joven. Aquí está el cuchillo que yo me iba a cienciar. Yo quiero. Ir a una iglesia. Y yo quiero conocer a este Jesús que tú predicas. Y se compra el cuchillo. Hoy es salvo. Aquella noche ya era las dos de la mañana. Yo seguía distribuyendo proyectos. Ahí va con una bolsa que cabía tres mil literaturas. Mil y quinta en cada lado. Mi madre andaba loca. Llamando a todos los lugares donde yo andaba. Me encontré dos mendigos temblando de frío. Que estaban ahí en la calle. Mi madre había hecho una colcha. Una cobija. A manos. Puntito por puntito. Había llevado tres años para hacerla para mí. Yo subí en los piecitos. Abrí la puerta. Subí al cuarto. Corrí aquella colcha que mi madre había hecho. Fui allá en la calle. Y le di para ellos. Cuando amaneció el día. Mi madre dijo. ¿Dónde estaba la colcha que yo la puse aquí? Dijo. Yo no tengo ni idea. La compasión es lo único que la iglesia puede hacer. Nosotros no somos profesionales. Nosotros somos siervos. Siervos de una iglesia y siervos de un pueblo. Llevando la muerte de Cristo todos los días. Para que la vida de Cristo sea glorificada. En el día que Él venga a llevar su iglesia. Nosotros. Somos llamados a buscar estas ovejas. Cuando yo estaba en Israel. Yo miré a un pastor. Que es interesante. Como Jesucristo dijo. Ellos. Las ovejas oen mi voz. Y ellos me conocen. Y siguen a mí. No al ladrón. Yo miré al pastor. Con un. No sé cómo en español. Un callado este. Una vara del pastor. Que tiene una vueltecita. Venía con esta vara en la mano. Y él ponía. Las ovejas. A andar en el redil. Y un perro daba vuelta. Ya por atrás. Cuidando las ovejas. Y él hablaba. Oh. Y las ovejas seguían su voz. A donde él iba. Las ovejas le seguían a él. A donde él cambiaba. Las ovejas le seguían a él. Y yo estaba mirando nomás. Y me vino la escritura. Yo soy el buen pastor. Las ovejas oyen mi voz. Y me seguían. El mundo está esperando una voz de nosotros. Jesucristo. Jesucristo dijo. Hay otras ovejas. Que conviene que vengan. El amor compasionante de Cristo. No se puede comparar. Aquella dolor que él sufrió en aquel día. En aquella cruz. Él vino por amor. Solo por amor. Sexto lugar. Entonces dijo Jesús a sus discípulos. A la verdad la mía es mucha. Mas los obreros son pocos. Que motivo. Las ovejas estaban perdidas y desamparadas para Cristo. Aquí. Él pone una exhortación en el cruz. Pero son pocos y las mías es mucha. Primero dijo. Mirad las ovejas desamparadas. Yo y ustedes somos trece. Doce que estaban con él. Y hay miles de ovejas que están perdidas. Hay doscientas y vinte y tres naciones en el mundo. Hay seis continentes en el mundo. Hay casi cinco billones de personas. Dos billones. Novecientos y cincuenta millones. Nunca oyeran del evangelio del Señor Jesucristo. Para la ciega de las almas se necesiten obreros. El trabajo cristiano es comparado con una. Con una ciega. Juan cuatro treinta y cinco. No decís vosotros. Aún hay cuatro meses hasta que llegue la ciega. Y aquí os digo. Alzad vuestros ojos y mirad. Los campos porque allá están blancos para la cosecha. Tenemos que imitar a aquellos hombres del pasado. Usted puede conseguir los libros de, 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 de biografía. Consiga estos libros. Y coma y beba de, de las biografías de estos grandes hombres del pasado. Hombres como David Brenner, el que influyó, influyó sobre Enric Martin. Para que este se hiciera misionero. Este por su vez influenció a Guillermo Carey. Y Carey influenció sobre Adonair and Judson. Así traemos la genealogía espiritual misionera paso a paso. Hoose, Wycliffe, Frankie Zinzerdorf, Wesley, Witterfield, Brenner, Cary, Judson y otros. Otros grandes hombres de Dios y grandes misioneros como Jerónimo Sabonarola, Martin Lutero, John Boyman, Jonathan Edwards, George Witterfield, Christmas Eve, Charles Finney, George Miller, David Nibrenner, David Livingstone, John Patton, Hudson Taylor, Charles Spurgeon, D.L. Moody, Pastor Nisi, Jonathan Gofford, John Hyde, Robert McKenney y Smith Wigglesworth. Este resucitó a 17 muertos durante su ministerio a través de Cristo. Gypsy Smith, Bill Sunday, William Butte, Oswald Smith, y los misioneros de nuestra época, verdaderos grandes hombres de Dios, los predicadores, Lorne Cunningham, el fundador de YWAM, Youth of the Mission, y tantos hombres de Dios que son reconocidos. Pero cada pastor en cada iglesia, cada diácono, cada líder, cada laico, cada evangelista, cada maestro, todos ellos están inscritos allá arriba, en los anales de la gloria, conocido o no, todos son iguales delante de Dios y son llamados a una tarea mundial para hacer temblar el infierno con el poder del Espíritu. Las asembleas de Dios están haciendo 75 años, o hicieron en el año pasado. Lo pusieron este año en la década de la cosecha. La meta de la década de la cosecha de las asembleas de Dios en Springfield, tanto el ministerio americano como el hispano es, primero, alistar un millón de compañeros para la oración, segundo, alcanzar 5 millones de personas para Cristo en estos 10 años, tercero, preparar y discipular 20 mil personas para el ministerio, y quinto, fundar 5 mil nuevas iglesias. Para que las asembleas de Dios hagan esto, ellos necesitan de usted. Usted podrá ser un otro pastor de una otra organización, todos son llamados para el ministerio, y usted tiene sus metas, todos tenemos nuestras metas, y juntos trabajamos, y juntos crecemos. La asemblea de Dios en Brasil se convierte en 1750 personas cada día, en Corea se convierte en cada 17 segundos una persona, en China hay 50, en Rusia hay 55 mil, 55 millones de creyentes nacidos de nuevo, en China hay 45 millones de creyentes nacidos de nuevo. La iglesia no puede parar, y jamás parará, la iglesia siempre andará, siempre. Siempre. Como a unos 200 años atrás, el protestantismo estaba nomás en Europa y América del Norte, poquitos puntos en África del Sur, y pequeñas colonias en Holanda y Nonesia en India, entonces viene el alivamento morario y metodista, y llenó el mundo, con el primer movimiento misionero moderno. La visión misionera empezó en los países del occidente, pero ahora está en todos los continentes del mundo, y cada día se fundan nuevas iglesias, porque esta obra no puede parar. En 1987 se reportaron a la Asamblea de Dios, 9241 maestros y oficiales, menos que en 1982. El promedio de la asistencia por escuela ha bajado de 102.4% en 77, a 98.3% en 87. El punto medio de la asistencia ha bajado 68%, y en 79, 59% en 87 ha bajado la escuela dominical. Necesitamos un renuevo en nuestras escuelas dominicales. Levántese temprano por la mañana, llegue media hora antes del culto y póngate a orar, y usted verá el tremendo culto que Dios va a dar. Es tiempo de buscar al Señor. El promedio de conversiones por cada iglesia que informó a Springfield, aumentó 16.0 en 86, 27.9% en 87. También los bautismos en el Espíritu Santo vienen en aumento de 86 a 87, de 11.9% a 12.1. Sin embargo, en comparación con el número de bautismos en el Espíritu Santo en 80, que fueron de 12.4, siguieron disminuyendo. En 1987, los bautismos en agua volvieron a bajar 14.0% en comparación con 17.3 en 80. Necesitamos más bautismos de Espíritu Santo en la iglesia. Necesitamos más el derramamiento del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Con el aumento de sólo 118 iglesias, en 87, el progreso de las asemayas de Dios aquí en los Estados Unidos sigue una lentitud peligrosa. Por esto es imperativo fundar nuevas iglesias. 5.000 iglesias para la década de 90. Nosotros en Josué Neumines tenemos la Escuela de Misiones de Evangelismo, la Escuela de Discipulado, de Liderazgo, el Seminario, del Crecimiento de la Iglesia. Todo eso es con el énfasis de entrenar a la Iglesia para su tarea de ganar almas para el Señor. Y séptimo lugar y último lugar, rogar pues al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Esa expresión enérgica es dictada con una necesidad imperiosa. Dios solamente levanta, forma, capacita y envía obreros que son calibres y que son amenazas para el diablo y que están dispuestos a aprender y ser desipulados. Lucas 10.2 dice Jesús les decía la Mies es la verdad es mucha mas los obreros son pocos. Por tanto orar al Señor de la Mies quien envíe obreros a su Mies. El obrero de la ciega son los símbolos verdaderos del ministro y su trabajo es de ganar almas. La palabra aquí orar es rogar, en el griego es deomai que refleja la necesidad urgente por la falta de obreros, de reconocimiento de esta necesidad y hacerla conocer a otro es suplicar hasta que esta necesidad sea cumplida o compleja. La palabra enviar en el griego es ekvalo que quiere decir inyectar, arrojar adentro, empurrarlos o sencillamente enviar. Esta palabra la más fuerte en el griego es apostelo que quiere decir ser parte o enviado por alguien. ¿Sabe cuántos misioneros hay en el mundo del occidente? 50 mil y 300 misioneros en el mundo occidental, 89.2 de todos los misioneros del mundo. Hay 5 mil 740 misioneros en los países del tercer mundo, 10.1% de toda población. Hay un total mundial de 56 mil misioneros en todo el mundo para 5 millones de personas. Hay un misionero para cada 215 millones de personas. Rogar al Señor de la Mies porque la Mies es mucha y los obreros son pocos. Hay 1.100 agencias en el mundo que envían misioneros. Aquí en los Estados Unidos hay 620 agencias. En Inglaterra hay 150 agencias. Estos dos hacen 34% de todos los misioneros del mundo. y en el tercer mundo hay 200 agencias siendo Brasil el país que lidera la salida de los misioneros en todo el mundo. Vamos a poner en pie. hermano hay muchas cosas para mencionar no hay tiempo pero en esta noche en esta mañana si no va a haber compasión en nuestra vida y si no va a haber entrega en nuestra vida no lo podemos hacer. Falta tiempo para hablarte de las estadísticas mundiales de misiones los hispanos en los Estados Unidos de América las estadísticas urbanas del mundo las estadísticas generales del mundo África Asia Australia Europa Estados Unidos o Haití pero esas estatísticas aquí hermanos esas estatísticas aquí a veces no me dejan dormir de esa vida de cada persona que hay en el mundo de cada 7 personas que hay en el mundo una es musulmana dentro de los 10 años habrá 3 personas una posibilidad para que 3 personas se conviertan en India en India hay 330 millones de dioses en cada lado donde usted va un dios en Asia de 50 personas 48 de ellas nunca oyeron del evangelio en India hay 55 mil ciudades sin ningún misionero hay 70 millones de africanos que no conocen a Dios en Brasil hay 26 millones de niños de niños desemparados que están en las calles se corresponde a 10 millones de la población chilena toda la nación de Chile 3 millones de la población de todo Uruguay y la mitad de Argentina con 12 millones de 500 mil todo esto Brasil tiene de niños en las calles Brasil es mayor que los Estados Unidos usted pone Estados Unidos adentro de Brasil y el río Amazonas es la mitad de los Estados Unidos aunque Brasil lidera en los países del tercer mundo con 16 millones de pentecostales el ocultismo tiene 110 millones no hay tiempo no hay tiempo porque para mí hablarte aquí de estas estatísticas solamente te voy a decir que entre los años 86 y 87 30 millones de personas murieron sin Cristo de un joven hasta los 18 años de edad si no ha recibido a Cristo tendrá 0.1% hasta los 21 años para recibir a Jesús como su hijo cuanto la iglesia satánica es proliferada cada día podemos escuchar grandes cosas y reportes que Dios está haciendo en todo el mundo y es verdad Dios está moviendo estamos lejos para alcanzar el mundo usted sabe cuantos años llevaremos para alcanzar el mundo a la medida del paso que la iglesia va 214 años y yo no creo que Jesús va a demorar 214 años Dios tiene que hacer algo Dios tiene que hacer algo este vivamiento que está en el libro de Joel Dios tiene que hacer algo yo he visto la necesidad del mundo usted había Dios está quebrantado la prostitución la droga el satanismo Dios está quebrantado yo sufrí atrás de una cortina de hierro y de un cielo pero es el mayor privilegio de haber dado mi cuerpo para ser torturado estoy aquí estoy vivo en esta mañana yo quiero que Dios te llame si usted hasta hoy ha pensado que la obra de misión no era tan importante esa es la prioridad la prioridad de Dios no es programas la prioridad de Dios es almas la prioridad de Dios no es métodos los métodos de Dios son hombres que son los metros de Dios levanta tus manos al cielo un momento levanta tus manos al cielo solamente un momento y yo quiero y yo quiero que usted cuando sale de aquí esta mañana usted sale con su corazón quebrantado quebrantado en esta noche esta mañana digo usted para decir Jesús hágame un pescador de hombres da de compasión en mi vida quebrantado 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 un bescador quebrantado de entonces de repente de repente